En este vídeo vamos a ver una de las últimas novedades que Microsoft incorporó a la hora de configurar una colección de sitios en SharePoint Online. Básicamente, cuando seleccionamos una colección de sitios en el centro de administración clásico de SharePoint Online, si hacemos clic en la opción de compartir, vamos a ver que tenemos nuevas opciones de configuración disponibles. Como decía, estas nuevas opciones de configuración disponibles son bastante nuevas a la fecha de grabación de este vídeo, que es el 20 de mayo. Básicamente, lo que podemos hacer es personalizar el tipo de enlace para compartir por defecto, de tal forma que no tenemos por qué seguir la configuración a nivel de Tenant. Podemos desmarcarlo y elegir o bien directo o interno o anónimo, como podéis ver aquí, cualquiera de los tres. Por defecto, en este Tenant está configurado el acceso anónimo, pero podemos luego, por cada colección de sitios en particular, elegir qué queremos utilizar. Y además, también podemos cambiar el permiso por defecto del enlace, que por defecto en este caso es editar, pero nosotros podemos elegir que no queremos utilizar esa configuración por defecto y decir, bueno, pues en este caso los enlaces que utiliza para compartir son siempre de visualización. Y nada, hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar por las novedades que tenemos a la hora de personalizar el tipo de enlace por defecto y también el permiso por defecto de los enlaces de compartir. Espero que, como siempre, el vídeo os haya resultado interesante y nada, nos vemos en el próximo. Un último comentario. Esta característica nueva se supone que va a estar liberada para finales de junio. Lo digo, que tengáis un poco de paciencia, que hasta finales de junio podrán estar disponibles. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Un cordial saludo.